Así como ven, han quedado algunos de los coches afectados por el tiroteo que hubo anoche en Salou, en Tarragona. Dos hombres han muerto, uno en el lugar de los hechos, el segundo esta mañana. Hay ya un detenido por ese caso, por ese tiroteo, pero los Mossos siguen buscando a otras dos personas y han desplegado un amplio dispositivo en la zona. El tiroteo podría estar relacionado, Miquel Bubé, con un tráfico de drogas. Sí, agentes de la División Científica de los Mossos de Escuadra están analizando los rastros que dejaron ayer tarde los encapuchados armados delante de estos apartamentos turísticos de Salou, en el que es el escenario del crimen. Varios coches y paredes de la zona aparecen con impactos de bala, unas balas que acabaron con la vida de dos personas, en lo que sería posiblemente una venganza por la rivalidad entre clanes en materia de tráfico de droga. Al conductor del vehículo de los atacantes lo detuvieron la policía en el área de servicio del Médul, en la AP7, y posteriormente hubo también otros compañeros que viajaban en este vehículo, otros agresores que se dieron a la fuga y que actualmente los Mossos de Escuadra mantienen un dispositivo para localizar en esta zona del Médul. Al conductor de la policía que está detenido ahora mismo lo están interrogando en dependencias de los Mossos de Escuadra en la comisaría de Tarragona. Minuto de silencio. La delegación del gobierno de Cádiz para condenar el último caso de violencia de género, una mujer de 39 años que ha sido asesinada por su pareja en Lomopardo, Jerez. Es la sexta víctima de la violencia en Andalucía y la número 14 en lo que va de año en España. Están bastante enfadados porque el gobierno les ha dicho que no es posible una subida salarial, pero en cambio ha hecho una propuesta de más de 44 millones de euros para mejorar el sueldo de jueces y fiscales. Los funcionarios dicen que se sienten discriminados y hoy se han concentrado frente al Ministerio de Justicia para pedir la dimisión de la ministra. Llevan en pie de guerra desde el 17 de abril y dicen que seguirán paralizando juzgados y tribunales hasta que el gobierno les suba el sueldo. Séptima alza consecutiva de los tipos de interés, aunque a un ritmo reducido a la mitad respecto a los últimos meses. Aún así, hace un año todavía seguían anclados en el 0%. Hoy afechan ya el 4%. El Banco Central Europeo ha optado por pausar un poco el ritmo de las subidas para ir viendo los efectos que las subidas ya aplicadas en el pasado van teniendo en la actividad económica. Las razones no solo responden a una inflación que en la zona euro se modera poquito a poco, pero que aún triplica de largo el objetivo del entorno al 2%. Porque, por primera vez, la presidenta Christine Lagarde admite que las subidas de tipos ya se están notando y con contundencia en las condiciones financieras. Estamos en el peor momento de condiciones crediticias desde la crisis de deuda soberana de 2011. Tanto por el lado de la oferta, que los bancos restringen más la oferta, como por el lado de la demanda. Una demanda que cae a plomo, sobre todo en el mercado hipotecario, según los últimos datos que maneja el BCE. La espiral alcista del Euribor refleja bien esa escalada de vértigo que han sufrido los tipos de interés desde el pasado verano y que los sitúan en la zona euro en niveles que no se veían desde hacía 15 años, con la perspectiva, según los analistas, de que sigan subiendo este verano. España y Reino Unido quieren cerrar cuanto antes un acuerdo sobre la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit. De ello han hablado esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak. Ha sido en una conversación telefónica en la que, según Downing Street, también han abordado la importancia de trabajar juntos en asuntos como atajar la inmigración ilegal y la seguridad energética. La propuesta de la Comisión Europea, que será aplicable en toda la Unión, establece diferentes tipos de malversación y fija que la pena mínima por ese delito no puede ser inferior a cinco años. En el caso del Código Español, reformado por acuerdo PSOE-Esquerra Republicana, sí hay diferentes casos de malversación y dos de ellos conllevan un castigo inferior al que plantea Bruselas, una diferencia con la que, según el PP, la Unión corrige al gobierno español. La mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales que hemos hecho en los últimos años y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción, a revalidar y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición. Pero el presidente del gobierno ha ignorado esa mano tendida de feijo porque cree que la reforma del Código Penal va en la dirección planteada por Bruselas. Es una buena noticia que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo, incorporamos el delito de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos estados miembros. El gobierno además destaca que queda como mínimo un año de tramitación para la propuesta anticorrupción de Bruselas. El presidente ucraniano ha pedido justicia ante la Corte Penal Internacional. Putin merece ser sentenciado por sus acciones criminales, ha dicho Zelensky en la Haya, algo que está seguro ocurrirá cuando ganen la guerra. Su presencia en Países Bajos se produce un día después de que Moscú haya denunciado un intento de atentado contra el presidente ruso. Putin ha vuelto hoy a sus oficinas y el portavoz ha asegurado que Washington estaría detrás de ese atentado y reitera que tendrá la respuesta. Llamamos a Rusia a no usar este presunto ataque como excusa para continuar la escalada de la guerra, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que pide a Moscú que cese sus ataques y se retire de Ucrania si quiere la paz. Se cumplen 435 días de guerra, los civiles huyen de Persón tras los últimos bombardeos que han dejado más de una veintena de muertos. La defensa antiaérea de Kiev ha repelido esta madrugada un nuevo ataque ruso con drones y misiles. Rusia ha atacado además Dnipro y Odessa, una nueva oleada que se produce después de que haya denunciado en Moscú el ataque de dos instalaciones petroleras al sur del país. El presidente Marcelo Revelo de Seusa tenía pendiente hablar al país desde hacía meses, pero ha sido hoy cuando ha decidido convocar a todos los medios para tratar los diferentes asuntos polémicos que han rodeado al gobierno de Costa. El último, el anuncio de la dimisión del ministro de Infraestructuras, Joan Galamba, acusado de ocultar información a la comisión parlamentaria que estudia las supuestas irregularidades en la gestión de la aerolínea TAP. Marcelo ya ha dicho que no se trata de anunciar ninguna medida drástica, como sería un adelanto electoral, pero su discurso genera expectativas. Primero porque ha habido roces con el primer ministro Costa y también porque la derecha más extrema está presionando en medio de esta crisis política. Costa tiene mayoría absoluta, pero en un año ha habido más de diez cambios de gobierno entre ministros y secretarios por distintos motivos. El caso de la aerolínea TAP es material sensible y lo que ha pasado en torno a ella salpica directamente al gobierno de Costa. Veremos qué dice Marcelo, también es una caja de sorpresas y todo puede pasar. Nuevo capítulo en la crisis bancaria estadounidense. Las acciones del PacWest, un banco regional de Los Ángeles, se han hundido más de un 50% en las últimas horas. Los rumores de una posible venta han provocado esta caída y de hecho la entidad ya había perdido un 72% de su valor en lo que va de año. Esta crisis está afectando a muchos bancos regionales del país. El último, el Fair Republic, acabó en manos del gigante JP Morgan hace solo unos días. Aprovechar el desierto para generar energías limpias es lo que está haciendo China, el país que más contamina de todo el mundo, en la región de Mongolia interior. Los paneles solares alfombran el terreno allá donde alcanza la vista. Es la planta de Dalat en el desierto de Kubuchi. Después de finalizar la primera fase de construcción, ya es la base fotovoltaica más grande del mundo en un desierto. Con los proyectos en marcha alcanzaremos entre 15 y 25 veces el tamaño actual, nos explica Wang Chaojing, subdirector de la Comisión de Desarrollo Natural y Reforma de Dalat. Serán casi 600 kilómetros cuadrados. La inversión, unos 10.000 millones de euros. Cuando esté terminado, podrá generar hasta 16 gigavatios. La base fotovoltaica de Dalat es la única del país que permite abaratar el precio de la electricidad a 4 céntimos de euro el kilovatio, asegura Wang Chaojing. Decenas de excavadoras allenan las dunas en este megaproyecto. En tres años, con esta planta fotovoltaica, China podría dejar de emitir 16 millones de toneladas anuales de CO2. Equivale a retirar 3 millones y medio de coches de la circulación. China está potenciando con este proyecto la generación de energía fotovoltaica, pero las energías limpias representan todavía una cuarta parte de su consumo energético. Más de la mitad, el 56%, proviene del carbón. En nuestro recorrido por Mongolia interior, no dejamos de cruzarnos con camiones cargados de carbón. China es responsable de un tercio de las emisiones de todo el planeta. China China